Hablando de Rosca, yo prometí durante todo el arranque un tema, Dani, muy serio, muy muy serio, que es una discusión que viene habiendo dentro del gobierno, no solamente de Cancillería. Ya sé por dónde vas. Porque estamos en días de definiciones. Porque hay un meeting por la democracia, ¿no? Convocado por Joe Biden. ¿Dibujaste comillas en el aire cuando dijiste por la democracia? ¿No? ¿Lo dijiste serio? Por la democracia. Bueno, está ese ya, el título es por la democracia. Bueno, el tema es así. Por democracia. Principios de noviembre, el gobierno estaba en otra cosa, todavía no había pasado por su celular. Me traen un vaso de agua, muchas gracias, cómo me quieren en este programa. Principios de noviembre. Mañana vuelvo, mañana vuelvo. Si me tratan así, mañana vuelvo. Principios de noviembre, llega una esquela a la Cancillería. Una esquela, ¿qué es una esquela? Una carta. Una carta. Recién llegado Juanpi. Qué buen vocabulario. Juanpi Cafiero. Juanpi, no. No, Santi. Santi, el hijo de Juanpi. Recién llegado Santi Cafiero, lo esperaban con una carta de Biden. Él dijo, ¿me estarán saludando a mí? No. Claro, una carta de Biden. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Santi? Bienvenido, toma este. Y era una carta que ahora te vas a enterar, ahora vas a saber por qué, era muy pesado. Era una invitación para participar el próximo 9 y 10 de diciembre, es decir, pasado mañana, junto a otros 110 países invitados a la cumbre, como vos dijiste, cumbre virtual por la democracia. Es una cumbre virtual, vos no tenés que viajar a ningún lado, el anfitrión es Joe Biden. Joe Biden. Bien. O sea, te tenés que sumar al Zoom de Biden. Pero pará, cuando empezaron a ver quiénes eran los 110 países, dijeron... Está Guaidó, ¿no? Pará, primero los que no están. Guaidó está a dos estaciones del general González de Olmedo, ¿no? Sí. Pero antes de ir a los que están invitados... Busquemos el general González de Olmedo, por favor. No están invitados. Rusia, con quien Biden tiene hoy un conflicto serio por el tema Ucrania. Claro. China, a quien ayer Estados Unidos le acaba oficialmente de boicotear los Juegos Olímpicos... De invierno. De invierno, que son muy importantes. Son los Juegos Olímpicos de invierno. Muy importantes, en términos políticos, sí, que tienen un peso muy importante. Cuba, Nicaragua y Venezuela. No, Venezuela va. No, no, Venezuela... ¿Va a Guaidó? No, pero Venezuela no está invitado. El presidente Blu. Va al presidente... Está invitado el presidente Blu. No, va a Guaidó. Bueno, entonces... Para mí el detalle de todo eso, te puedo decir algo, con mi limitado conocimiento de la política internacional, lo más picante de todo eso es que está Taiwán. Bueno, ahora por eso iba a ir a los que están invitados. Para mí la mojada oreja de que esté Taiwán, que no esté China, y nosotros... Taiwán que no es un estado... Lo de Guaidó también, pero bueno. A ver, a mí no me asombra si Argentina terminó votando con Biden, con Almagro, con Bolsonaro, con Piñera, con Duque, la condena a Nicaragua. Bueno. ¿Cuál es la novedad? Todo esto empezó en noviembre. Se procrastinó como todo, para no decir que no, para no desairar a Biden, que mañana te contesto, que mañana te contesto, que mañana te contesto. El tema es que... Que no me llegó el mail, que fíjate bien. Fíjate bien. Uy, que cagadas me están andando los servidores. Bueno. Claro. Que fíjate, metele... Metele... El tema es que... Pásame tu fax. En el Departamento de Estado... Claro, ahí no... No, vieron la lista de los que ya estaban confirmados, había 109 confirmados. Claro. Che, y Argentina, todavía no confirmó. ¿Pero va a estar o no va a estar el 9? El 9 de diciembre es pasado mañana. Obviamente, la mitad del gobierno, para decir un modo generoso, para no decir el 90% del gobierno, dice, tenemos que estar, ¿o no? Bueno, hay dos figuras muy importantes. Bueno, Belis considera que... Belis, Manzur, Arguello. Arguello está negociando ahora... Está como lo que, ¿no? Diciendo, no podemos pasar. Arguello está esperando instrucciones. O sea, Arguello está diciendo... ¿De quién? Claro, está esperando instrucciones. Sí, ¿de quién? Bueno, de la Cancillería, es el embajador argentino de Estados Unidos. Yo pensé que del Departamento de Estado. No, no, no. Es el embajador argentino de Estados Unidos. Ah, está bien. No, no, vos avisá, boludo. No, no, Arguello es el embajador argentino de Estados Unidos. Belis claramente dice que Argentina tiene que estar. ¿Cuál es el argumento? Así dice Belis. 17% de las acciones. 17% de las acciones son las que tienen... Es lo que tiene Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. El segundo que más acciones tiene es Japón. ¿Sabés cuántas acciones tiene Japón en el Fondo Monetario Internacional? 6% de las acciones. O sea, es abismal la distancia y el poder que tiene en la mesa de accionistas, que son países, Estados Unidos, en el Fondo Monetario. El argumento de Belis es, escuchame, yo viajé a Estados Unidos, viajé a Washington, me comprometí con esta gente, aquí vas a estar, Alberto. Tenés que estar. Es un foro por la democracia. ¿Cómo no vas a estar? Y fíjate lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Con apoyo de Estados Unidos, por primera vez en la historia argentina, va a presidir en 2022 el Departamento, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bien, embajador argentino, con mucho brillo, historia diplomática. ¿Cuál es el primer tema que tiene a resolver esta división de Naciones Unidas? Las denuncias por violaciones a derechos humanos, te doy tres opciones. En Emiratos Árabes, denuncias por violaciones a derechos humanos en algún país de África o en China. En China. En China. Correcto. 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 En Emiratos Árabes, al igual que en Arabia Saudita, son aliados y socios históricos de Estados Unidos. También hay denuncias de violaciones a derechos humanos. De hecho, en Emiratos Árabes... Bueno, Estados Unidos es el único país donde no se violan los derechos humanos. ¿Cómo? Estados Unidos es el único país donde no se violan los derechos humanos. Dentro del país. Claro. Bueno, está en discusión, ¿no? Bueno, pero nunca tiene una denuncia en contra, ¿no? Bueno, la persecución... Vas al cine, apareces un loco, te caga balazo. La persecución... Bueno... No. Hay quien considera que la persecución... A un pibe le pusieron tres en matemáticas y se descarga a todos los compañeros. No. Bueno. Bueno, cuestión que... El propio Pentágono tiene muchas denuncias. Hay investigaciones internas por violaciones de derechos humanos de sus fuerzas especiales militares en el extranjero. Pero al margen de eso... No, a Guantánamo... La denuncia a Guantánamo recibió la condena de... No se levantó a Guantánamo con Obama. Si Obama dijo que iba a levantar a Guantánamo... No lo levantó, ¿no? Sigue estando. Obama no sigue estando. Pero a Guantánamo sí. Se le habrá pasado. No, pero en serio. La denuncia de Naciones Unidas por Guantánamo, ¿dónde salió? Pásamela. Ahora lo va a tener que resolver el embajador argentino. Ah, todo bien, muy bien. Con lo cual, es un grado de compromiso cada vez más alto que está teniendo Argentina. ¿Vos decís que Argentina va a participar de este foro? Bueno, yo lo que digo es que cada vez es más alto el compromiso que tiene Argentina con la estrategia que trazó Estados Unidos para la región. Yo lo dije acá. Lo que pasa es que el nivel de dominación, el nivel de colonialismo... Sí. Porque esa sé que es una palabra sesentosa. Porque estamos en discusiones que parecen de modé. Sí. Pero la verdad que el nivel de colonialismo del momento actual de la Argentina, te voy a decir algo. En algún aspecto, supera los 90. De las relaciones carnales, decís vos. En algún aspecto supera los 90. No, pero literalmente. Como decía un amigo mío, Jay Jay. Sí. Días pasados en una reunión. Sí. Si todo lo vamos a justificar por el contexto. Porque un poco el discurso posibilista, ¿no? Bueno, a mí me sorprendió mucho la justificación de Santoro del acuerdo con el fondo. Bueno. Santoro ya es como el pastor electrónico de los progresistas porteños, ¿no? Le está diciendo que el mundo es un apocalipsis. Me llamó mucho la atención porque fue un panorama... Bueno, es el discurso posibilista. Es el discurso dominante. Es el discurso de Melconián. Es el discurso, arreglamos con el fondo porque es la única alternativa. No existe otra. Nosotros estamos a punto de hacer una plaza dentro de tres días, que casi que es una plaza de apoyo al acuerdo con el fondo. La plaza del sí. Y la verdad es que es muy difícil. En Neustadt organizó la plaza del sí con Menem para apoyar sus políticas. ¿Sabes lo que pasa? Que no hay políticas de entrega, ¿no? A mí, porque todo lo que justifican por el contexto, todo lo que justifican por el contexto. Lo que dije, Santoro, Santoro, le tengo mucha estima. No, no, yo lo dije temprano también. Es un tipo, un cuadro político muy valioso. Muy importante, me parece que... Asumió una misión que es la de justificar, yo creo, un acuerdo que claramente todo el mundo intuye incómodo. Sí, y además dice algo que no se verifica. Lo que sí se verifica, lo que sí está verificado en la historia, Leandro, es que los acuerdos con el fondo nunca salieron bien para las mayorías populares argentinas y generaron inestabilidad política y problemas de gobernabilidad. O sea, no existe un acuerdo con el fondo que haya generado buenas condiciones para la Argentina. Lo dijo Alicia Castro con todas las palabras, cuando dijo, miren, no hay antecedentes de un acuerdo bueno para las mayorías populares. Exactamente. Entonces, claro. Y una novedad. Y además, si queríamos un acuerdo con el fondo, en estas condiciones, que no saben cómo decir que no hay ajuste, además el ajuste se percibe en la experiencia cotidiana. Sí, acá el tema es... Bueno, déjame terminar con el concepto. Dale, dale, yo después termino con el cuentito de... Porque si van a justificar, si van a justificar por el contexto internacional o por las condiciones sociales, históricas y demás, cosa que habría que revisar y analizar. Porque en el 2003 vos tenías, venías del atentado del 2001, George Bush en la presidencia, Rusia, no, 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 recién estaba comenzando a emerger después de Jeltsin. También, China no tenía el lugar que tiene ahora, ni vos tenías el vínculo que tenías con China, hoy tenés un mundo más multipolar que en el año 2003, para dar un ejemplo. O sea, venido al caso, no sé si la circunstancia es favorable o no. Esa es otra cuestión. Y después si vamos a justificar todo, me decía el otro día un amigo mío, pidámosle perdón a Menem, entonces. Porque la verdad es que a Menem le tocó, se le caían los ladrillos del muro de Berlín en la cabeza. Le tocó el consenso de Washington. Y le tocó un ciclo, sí, un ciclo de derecha en serio en toda la región. Entonces, y además asumió con una hiperinflación. Bueno, entonces, si vamos a justificar, digo, los que justifican ahora desde el frente de todos el contexto, ¿saben qué? Hagamos una nota y digamos, Menem, te pedimos disculpas, porque vos hiciste lo que el contexto mandaba. Porque si había un contexto condicionante, queridos amigas, amigos, amigues, fue la caída del muro de Berlín, ¿eh? Eso sí que fue la reorganización del TEC de un nivel salvaje. Sí, bueno, es... Y el consenso de Washington. Digo para justificar. Yo ayer lo veía a Cavallo. Esto es un... Pará, pará, quiero agregarte un dato. Yo ayer lo veía a Cavallo, a mí me llama mucha atención que es una figura reivindicada, Cavallo, cuando se conmemoran 20 años de un desastre social como el estallido del 2001, producto de la política de Cavallo. El PJ cabalista hoy es gravitante en la política exterior argentina. Para mí... Jorge Arguello. Pero para mí... Jorge Arguello. Pero eso no habla bien de la Argentina. Alberto Fernández y Gustavo Belli. Está bien. Que sea así no significa que me guste, pero... Mucho menos que lo valore positivamente. No, pero vos hablás de la gravitación de Cavallo. No, no, es que me llama la atención... Y te tapás un ojo. Y te tapás un ojo, Valerio. Sí, te tapás un ojo. Pero ¿por qué yo hablo de Cavallo y de todo lo que representa Cavallo? No, no, que no es una estructura de poder, sin duda. A ver, el cargo que ocupó Cavallo hasta no hace mucho tiempo... Pero Cavallo no es lo... Ahora lo ocupa Melconian. ¿No? Melconian es el jefe... ¿Vas a comparar a Cavallo con Melconian? ¿Cómo comparar a Maradona con Lupita García? De hecho, Melconian era subalterno de Cavallo en la dictadura en el Banco Central. Así que no los comparo. Digo que forman parte de una dinastía. Y de una asociación. La capacidad política, técnica de Cavallo supera a Melconian. Melconian es un paralista de televisión. Bueno, hoy tiene el mismo rol que tuvo Cavallo cuando Cavallo llegó a la Cancillería primero y al Ministerio de Economía después. No, no, primero no. Era jefe de Economía de la Fundación Mediterránea. Cavallo en los 80 fue elegido diputado de la mano del azote de la Fundación Mediterránea. Bueno, hoy es Melconian el jefe de Economía de la Fundación Mediterránea. Es el mismo cargo que tiene Melconian. Melconian quiso ser senador, salió cuarto. Está bien, pero que no lo haya elegido. Está bien, que fue director del Banco Nación, podría haber sido Ministro de Economía. Está bien, bueno. No quiso ser Ministro de Economía y por eso se lo dieron a Dujovne. O sea que, en definitiva, lo que digo es que representan lo mismo. Cavallo, ayer, Melconian hoy. Tienen una expresión partidaria. Cavallo en su momento tuvo al peronismo de derecha o al menemismo, llamémoslo como quieran, como expresión partidaria de sus ideas económicas y políticas. Y hoy, como sucesor de esa dinastía, Melconian tiene al macrismo, al pro y demás. Después, la calidad de cada uno es discutible. Si uno es mejor, peor, para mí, todos a la final. Ahora, para mí habla de la Argentina que, cumpliéndose 20 años de un desastre que, entre otras cosas, produjo casi 40 muertos en las calles por violencia institucional, sea reivindicado uno de los coautores de ese desastre, como Cavallo. Reivindicado y consultado. Pero bueno, después me acuerdo que Sturzenegger, que también fue coautor del desastre, fue reivindicado y nombrado funcionario del gobierno de Macri. Y después recuerdo que muchos de ellos, los responsables de aquel desastre, como vos decís, están de los dos lados del río Bravo. Entonces, digo, el problema que tiene la Argentina es una especie de continuidad posibilista. Mucha gente considera que las cosas son como son porque no tenemos otras opciones. Las cosas son como son porque es lo que hay que hacer. Contra eso, yo propongo otro modo de reflexionar sobre esto que nos pasa. Bueno, termino con el cuento porque, en definitiva, a modo de disparador, traía esta historia, esta decisión que tiene que tomar la Argentina, de si acepta o no participar de este foro por la democracia, que es un foro anti-China, fundamentalmente, pensado para incomodar, para criticar, para denunciar a China, no solamente a China, sino también a Rusia, a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Hasta acá la Argentina vino haciendo equilibrio, en la medida que pudo, para no expedirse de manera contundente. Ni en el caso de Nicaragua, ni en el caso de Venezuela, ni en el caso de Cuba, ni Rusia, ni China. El tema es que ya Estados Unidos cada vez le deja menos margen y le está dando cada vez más responsabilidad, como ocurre, por ejemplo, con esta nominación al frente del Ministerio, perdón, de esta dependencia de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, donde, bueno, esas concesiones de Estados Unidos a la Cancillería de Argentina vienen con, bueno, un pedido de retribución. Tácito, ¿no? No es que Estados Unidos te dice, bueno, yo te apoyo, yo te apoyo y vos me votás a favor, tal o cual cosa. Pero, bueno. Cuestión que entonces, en estos días, entre hoy y mañana, probablemente hoy, Argentina define si participa. Va a participar. Bueno, si participa. Va a participar, no está a duda, va a participar. Habría, entonces, habría que dar por, concluida la opción esa que se había abarajado de crear un fideicomiso con fondos rusos y fondos chinos para financiar. Nunca se pensó seriamente eso. Bueno, hubo quien lo planteó. Yo lo hablamos acá con el rulo. Hubo gente que planteó la posibilidad de crear un fideicomiso con fondos rusos y fondos chinos para financiar el repago de la deuda, o el pago de la deuda con el fondo monetario. Yo escuché solamente a Gerardo Ferreira plantearlo. No, bueno. ¿Quién más lo planteó? Yo, no comentaste, perdón, está Rulo recién llegando. Rulo, buen día. ¿Cómo estás, querido Rulo? Hubo gente que se planteó como alternativa. No, así como planteo, no, como propuesta. Bueno, como propuesta. Nada, como... Los chinos no... Bueno, cuestión que... Lo que yo tengo como información es que lo que tengo como información es que muchos de los emprendimientos de los chinos y los rusos en la Argentina están, de alguna manera, en stand-by por la posición más pronordial de los gobiernos. Bueno, ahí hay un tema clave. Yo sé que cuesta asumirlo, pero... Cecilia Todesca anunció la semana pasada una inversión... Yo tengo otra versión, pero... A ver. Pero... Del mismo dato, pero con otra versión. A ver. Yo, por ejemplo, de la... Tengo entendido, y es fuente oficial, que todas las inversiones chinas, incluidas las represas, están absolutamente paradas, congeladas, a la espera del acuerdo con el FMI. Que me sorprendió el planteo, pero fue así, me lo ratificaron. Sí, es así. Bueno, Rusia... Y respeta... En eso se han puesto recontra... Orgánico de Occidente, digamos. No hay acuerdo con el FMI, paramos la represa. O sea, dice... Es más, el... A ver, el foro... El agregado que me hacen me dice... Lo que se está haciendo de las represas, se está haciendo con banca pública del gobierno argentino. Dice que recuperaremos cuando los chinos pongan la plata, porque ahí, recordemos, estaba comprometido el 100% de la... Sí, todas las inversiones chinas, en general, se hacen con financiamiento de bancos chinos. Pero, acá el tema es lo que este foro, el desafío que propone este foro, es que Estados Unidos tiene como estrategia romper vínculos políticos y económicos entre los países de la región y China. Y al mismo tiempo, sostener el acoso sobre determinados países que Estados Unidos considera que deben ser intervenidos políticamente. En el caso de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. En el foro este va a estar Juan Guaidó, ¿no? Va a estar Guaidó, invitado al foro. Acá me dicen, Argentina no va a participar. Bueno, ya lo decidió, ¿se hizo público? No, pero me lo están haciendo públicos. Ah, para, 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 Breaking News. Si vamos, si vamos, si vamos... No, Breaking News. No, está muy bien, está muy bien. Yo dije que lo tiene que resolver hoy. Vas vos, ¿eh? Vas vos. Bien arriba, ¿eh? Va de vuelta a Breaking News, por favor. Breaking News. Bien arriba, Rulo, vamos. Argentina no va a participar de la cumbre de los estados. ¿Cómo se llama la cumbre de esta? Por la democracia. Por la democracia. Te la fueste toda, Rulo, ¿eh? Mirá que vos sí tenés prestigio para ofrecer. ¿No te llegó? Una fuente compartida. Ah, bueno. Una fuente compartida. No, se ve que es una fuente que, que, que... Que bueno, que te opera a vos, ¿no? A mí. Bueno. No, ¿cómo te opera? Está pasando la información. Está muy bien. Bueno, bueno. No, lo oficializaron. Los comentarios me agarra. A ver, déjame ver quién es. Va a ser oficial. Déjame ver quién es. No voy a decirlo. Vos, no soy, yo no soy altavuele. Es comentario que agarra. Esto ya no es información, es comentario. Sí, una observación. De la misma fuente. De la misma fuente, sí. Para que yo... Lo de Taiwán es gravísimo. Que esté incluido Taiwán entre los invitados. Es casi desatar la tercera guerra en medio de la pandemia. Claro, porque Taiwán no es reconocido como Estado por Chile. No, le dejado de... Se interrumpió la conversación, el contacto diplomático, el comercio con Paraguay por el reconocimiento de Taiwán. Bueno, por eso para China es un tema muy severo. No, y otro tema, ayer el gobierno de Estados Unidos anunció el boicot oficial a los Juegos Olímpicos de Beijing. Y eso también es muy serio y muy grave. Ese es el contexto de este foro de mañana, o de pasado mañana. Sí. Es un contexto de una batalla abierta muy seria. Que China es pragmático, que si ve una oportunidad de negocios la va a tomar. Que ahora, se debilita el vínculo político a partir de la decisión de Estados Unidos de romper ese vínculo. Si es que la Argentina participa. Tampoco China es... Pará, si la Argentina no participa, el argumento de Bellis, ahí te paso la pelota de vuelta a Rúl, el argumento de Bellis, pará, que es el que quiere que Alberto esté en el foro, es 17%. Bellis dice, Estados Unidos tiene 17% de las acciones de fondo. No hay opción de un acuerdo en el fondo sin la aprobación de Estados Unidos. Dice Bellis como casi como un mantra, ¿no? Para, en este caso, justificar la participación. ¿Puede resentirse, Rulo, en tu... Preguntale a tu fuente. ¿Se puede resentir el acuerdo con el fondo si la Argentina no participa de una invitación personal de Biden? Tengo un breaking news. Vamos con los breaking news, dale. Pregunto, es una pregunta, ¿eh? ¿Pero mira el breaking news? Esto también, a mí también me operan, ¿eh? Yo no miro el teléfono para... ¿O piensa que a ustedes solamente los operan? A ver. Arriba, ¿eh? Arriba también. Breaking news. ¿Haber animador? Qué feo lo que está diciendo. Hoy a las 10 de la mañana. Sí. Un ratito. ¿Vieron que Mansur no hace mal la reunión a las 5 y media de la mañana, a las 7 de media de la final? Dejó de vender ese humo, ¿no? Bien. Bien por Juan Mansur, ¿eh? Te digo por experiencia que yo me levanto todavía a las 5 y cuarto, es difícil sostener, ¿eh? Hay que tener mucho... El cuerpo muy entrenado. Bueno, ¿qué pasa? A las 10 de la mañana, en 20 minutos, el jefe de gabinete, Juan Mansur, participa de una jornada con integrante del Fondo Ruso Inversión Directa. Claro. Bueno, tal cual. En el Museo del Misericordio. En el almuerzo, después... Es lo que anunció Cecilia Todesca la semana pasada. Bien. Sí, sí, ya está. Y a las... Perdón. Y a las 13, el presidente Alberto Fernández arranca tarde el Alberto, ¿no? Hace una almuerzo, che. No, arranca... No, en serio, llega a la Rosada, llega tarde. Pero ya estuvo pensándola. Pero ya estuvo en la residencia, en lugar de laburo. Nah, no. No, no, está pensando de temprano la... Bueno, pensá, piensa todo el tiempo. La gente nunca deja de... Arranca... ...un poco, laburás. Néstor... ¿Hace cinta? No sé, pero Néstor leía los diarios mientras hacía cinta. Cinta, tirabuzones, ravioles. No, hacía cinta. Néstor hacía cinta en el libro. No, Néstor se levantaba a las 6 de la mañana... Hacía cinta. Ponía el televisor y alguien le leía los diarios. Mientras hacía cinta. Está bien. Y a las 8 estaba... Y a las 8... Mientras hacía cinta, hablaba por teléfono. Sí, hablaba con un concejal por tres colchones y con... Pero se puede trabajar en un libro. Y con Bush por la... Boteándolo por el Alca. Por el Alca. Pero se puede trabajar mientras se hace cinta en Olivo, digamos. Se puede hacer. No sé si Alberto está haciendo cinta. Y a la inversa. Se puede estar en Olivo y no laburando. A ver, no se puede estar en Casa Rosada y no laburando también. Claro, quiero creer que el gimnasio estaba. Estaba lindo el gimnasio. Macri lo ha dejado muy lindo el gimnasio de Olivos. Está muy bien. Por eso lo están usando. No sé, no sé. No sé, supongo que alguien lo está usando, ¿no? No sé. Bueno, a las 13, la información tengo que el presidente llega a 10, 10 y media. A la Casa de Gobierno. ¿Puede ser? Generalmente. Más o menos. Para evitarse el tráfico, ¿será? Si va a ir en el helicóptero. Ah, bueno, no sé. Está bien, tenés razón. El tráfico. Bueno. Está bien. Está todo bien. Después se queda hasta tarde. No, porque me sale en el helicóptero tiene su ritmo de trabajo. Hora pico. Siete de la mañana está todo trabado, Oliver. Por ejemplo, Maza trabaja hasta las dos o tres de la mañana. También para evitar que se hable a la hora pico. ¿Serio? A esa hora volver a la hora. Maza se lo... En serio, fuera de jodas. Capaz que llega... Labura como 12 o 14 horas seguidas. Y hay quien sugiere que son reuniones que mejor hacerlas de noche, ¿no? Cuando hay pocos testigos. Pero bueno. ¿Qué poco testigo? Bueno. Qué conspiranoico que está. Yo te digo... Bueno, el Congreso no sabe cómo está. Está picante, picante el Congreso. Todo el mundo ve conspiración en todos lados. Bien. El presidente Alberto Fernández... Sí, 13 horas. A las 13 horas en el Salón Eva Perón de Casa Rosada mantiene un almuerzo de trabajo con las autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa y directivos de empresas rusas. ¿Tal cual? Sí, señor. Muy bien. Pero, a ver, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿eh? Después dicen, no pongan palos en la rueda, compañero. Ah, bueno. Tanto les cuesta esperar el derrame... Ay, hijo de puta, ahora te haces gracioso. Así que... No, claro, sí, sí. Y hay que esperar el derrame. El tema es, bueno, que el hambre no espera, sino el presidente. Se está gastando. No, yo lo que digo es lo siguiente. A mí me parece, Rulo, vuelvo a la pregunta que te estaba haciendo. Sí. Hoy, esta reunión la había anunciado Cecilia Todesca la semana pasada, ¿no? Exacto. Cuando hizo de vocera de la... ¿cómo se llama? De la... 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 Son los que desarrollaron la vacuna Sputnik. Se acaba de aprobar también, en una condición para esta reunión, la aprobación de la Sputnik Light. En la Argentina aprobó la Sputnik Light. Ahora, vuelvo al Fondo Monetario, porque mientras tanto Bostonés, mientras Argentina decide, aparentemente ya decidió, por la información que Bostonés, no participar de este foro por la democracia, que tiene una invitación personal de Biden, personal. ¿Eso afecta o no afecta a la administración en el Fondo Monetario? Incluso, el argumento de Bellis es, 17% tiene Estados Unidos de acciones en el Fondo Monetario, tenemos que quedar bien con esta gente, porque esta gente es la que dice que sí o que no. Sí, el argumento de Bellis es decirle a todo que sí, sí, claro. ¿El argumento de Bellis es decirle a todo que sí? Sí, sí. ¿Decirle que sí a quién? A Estados Unidos. Ah, bueno. ¿No afecta o afecta al Fondo Monetario? No, no sé por qué afecta, no sé si afecta. No digo si nos habla, nos importa. No creo que sea un condicionante, pero... Vos decís que no es un condicionante. No creo, no lo sé. Que no se toma como un desaire diplomático y no se mezclan las cosas. Sí, supongo que no, qué sé yo. Bueno. Lo esperemos. Hoy, Bellis es muy influyente en el gobierno, cuentan, ¿eh? Sí, sí, claro. Dicen que las personas más influyentes hoy dentro del gobierno de Alberto es Gustavo Bellis y Juan Horacio Zabaleta. Ah, ¿sí? Juan Horacio Zabaleta está muy influyente. Te voy a decir una cosa más. Bellis viajó a Washington y a Nueva York después de Mansur. Cuando Mansur fue y estuvo, se acuerdan, unas reuniones con unos inversores y demás, volvió con las alforjadas semivacías, sin muchas precisiones, ahí se decidió enviar una segunda misión. Sí. Y ahí Bellis se reunió, entre otros, con David Lipton. ¿Recuerdan? ¿Cómo es esa frase? Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine tres veces, ¿no? ¿Cómo es? Algo así. Algo así, sí. No me acordé. ¿Quién le dijo a quién? No, 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 me acordé de la frase. Mansur también tiene muy buenas relaciones en Estados Unidos, pero la reunión con Lipton... Pero para competir con Bellis. Por eso, la reunión con Lipton. Lipton es la figura, yo diría, la figura central. No te garantiza absolutamente nada tener buenas relaciones con Estados Unidos. Lipton es el del... Lipton es... Macri tenía las mejores relaciones con Estados Unidos, terminamos, te digo, con el culo mirando al norte, ¿eh? Alguna habilidad esa. Cavallo también tenía, ¿eh? Buenas relaciones con Estados Unidos. Me están corriendo con los resultados, yo lo estoy diciendo es... Pero Lipton es el que ahora está en Secretario del Tesoro... Y que le dio la deuda a Macri. Y era el hombre fuerte del fondo. Discúlpeme, ¿no? El hombre fuerte del fondo. Claro, me quiero... La gara de la titular, el hombre fuerte era Lipton. Claro, Lipton fue el que le firmó los cheques a Macri y ahora está como segundo del Tesoro. Pero no me quiero enojarlo. Y con ese señor estuvo Belis cuando fue a Washington. Sí, al poder, al poder. El poder real, ¿no? El poder real, ¿no? El poder real, ¿no? Por lo que lo que fue a Washington. El poder real, creo.